Ante el incremento del caudal del río Santa en época de lluvias en la zona sierra, el proyecto especial Chinecas viene realizando trabajos de prevención y protección en el margen izquierdo aguas abajo del río Santa, que tienen por finalidad proteger la infraestructura hidráulica de la bocatoma La Víbora, como es el desarenador y el canal Chimbote, que permite irrigar el Valle Viejo de Santa. Esta obra es una protección de prevención, que estamos protegiendo como usted ve ahí, el caudal del río Santa se está incrementando, estamos protegiendo nuestra infraestructura hidráulica que lo ve al frente, su inversión es de 2 millones con geomembrana que no permite ya la filtración del agua, en estos momentos el caudal está aumentando, en estos momentos, entonces en el tiempo de estiaje hemos avanzado con estas obras, con esta obra se está recuperando terrenos de nuestros hermanos agricultores que ahora se sienten más contentos ellos porque gracias a nuestro presidente que siempre estará feliz por el programa que estamos desarrollando, ellos también se están beneficiando y vamos a seguir avanzando con más obras, más canales para el desarrollo de nuestro gran Chinecas que va a ser el futuro de Ancash. El gerente del proyecto especial Chinecas inspeccionó los trabajos de enrocado y protección que se vienen ejecutando en una extensión de más de mil metros y que ha permitido recuperar terrenos a favor del proyecto, lugar donde a corto plazo se iniciarán obras de reforestación. La geomembrana es un elemento impremiable que cuando venga la crecida del río va a permitir que esto no, acá no rompa, no rompa, no haga, no haya filtraciones en esta zona, en este lado, en el lado de izquierdo, ¿no? Ese es lo que es especialmente esto, es la protección de filtraciones en los terrenos que estamos nosotros protegiendo. Acá tenemos una obra nuevamente de mil cien metros de largo, es un dique de mil cien metros de largo. En esta zona estamos haciendo una uña de dos metros cuarenta de profundidad que va a soportar más de tres mil metros cúbicos de agua según la vendida de un fenómeno del niño. Entonces, esta obra está garantizando la protección de toda nuestra infraestructura y nuestra boca tómaca. Asimismo, el gerente del proyecto especial Chinecas visitó las diversas áreas de la Bocatoma La Víbora, donde saludó a los trabajadores quienes vienen realizando un trabajo constante de mantenimiento de la mencionada infraestructura hidráulica. Chinecas sigue avanzando por el desarrollo de Chimbote y de la región. Chinecas, la humanidad. Chinecas sigue avanzando por el desarrollo de la размfalia. Gracias.